Hola viajeros, bienvenidos a Waze2O Hoy realmente traigo un video porque me he quedado muy pero muy afectado hace 3 o 4 días por un mail que he recibido y que no me afecta a mi directamente, pero por la situación y para que nadie cometa este terrible fallo y que lo lleve a tener un problemón como este que les voy a contar ahora es que quise hacer este video así que por favor, hoy más que nunca te pido que te quedes a verlo hasta el final mi nombre es Daniel, vamos a la presentación y ya te lo cuento El pasado viernes o sábado recibí un mail de una persona de un país de Latinoamérica, de Sudamérica concretamente que me comentaba que su hija, una chica joven, con doble ciudadanía, la de su país y un pasaporte europeo había viajado a Francia con intención de establecerse, de erradicarse ahí porque tenían familia y lo puede hacer tranquilamente porque tener pasaporte europeo es totalmente legal pero el problema es que esta chica viajó a mediados de febrero más o menos y hace unos días tuvo un problema de salud serio y la tuvieron que internar e ingresar en un hospital de Francia el problema que me planteaba esta señora es que la hija había viajado sin seguro de asistencia médica lo cual ya es un fallo garrafal, es tremendo si bien por la forma de la sanidad pública europea los hospitales públicos te atienden no te van a dejar retirado como puede pasar en Estados Unidos si no tienes un seguro médico o no tienes dinero suficiente para poder hacerte cargo de esos gastos aquí te atienden pero te van a pasar la factura y es muchísimo dinero lo que puede valer una atención médica de estar internado o ingresado en un hospital durante unos días y el problema está en que si esta chica o sus padres no cuentan con esa suma que pueden ser varios miles de euros quien se tendrá que hacer cargo legalmente es la familia que tiene en Francia residiendo ahí así que en menudo regalitos se van a llevar y esta es una situación muy muy complicada esta señora me preguntaba que podía hacer lamentablemente ya no se puede hacer nada porque ella me preguntaba por la tarjeta sanitaria del país de la que es ciudadano Sevija pero yo aquí le hablé de lo que es la ley española no conozco la de los otros países miembros de la Unión Europea aunque todos están más o menos iguales con seguridad que es que por ejemplo en el caso de España si llega una persona de otro país de fuera de la Unión Europea con doble ciudadanía así tenga un pasaporte español y está en España si tiene un problema médico en los primeros 90 días te van a atender como a cualquier turista cobrándote y para eso necesitas un seguro porque para poder acceder a la sanidad de forma gratuita que no es gratuita porque todos los meses cotizamos a través de la seguridad social una cuota pero para que te puedan atender sin cobrarte nada necesitas disponer de la tarjeta sanitaria que es esta tarjetita que tenemos todos los residentes en el país españoles o extranjeros residentes en el país pero cuando llega una persona de fuera aunque lo haga con un pasaporte español como les decía tienen que pasar 90 días para que recién ahí pueda solicitar la tarjeta mientras no la tenga también como les comenté recién te van a atender pero te van a pasar la factura como a cualquier turista y esta es una pregunta que muchas veces me hacen personas que tienen doble ciudadanía si el seguro también es obligatorio no, en este caso no es obligatorio pero ya ven que es tremendamente necesario nunca bajo ningún concepto viajen sin un seguro de asistencia médica tengas pasaporte europeo y si no lo tienes con mucha más razón siempre hay que tenerlo, incluso cuando viajes a un país así sea uno en un país limítrofe al tuyo siempre lleven un seguro muchas veces me lo preguntan como que es un gasto innecesario que lo tienen que hacer por obligación porque en el caso del espacio Schengen por ejemplo se lo exigen pero no, esto tómenlo como parte del gasto del viaje y es fundamental tenerlo si vas muy justo de dinero bueno, recorta por otros lados pero jamás por el seguro puedes buscar un alojamiento más económico o comer menos o acortar el viaje dos o tres días o cuatro días pero el seguro siempre, siempre hay que tenerlo y este seguro tiene que ser que te cubra desde el minuto uno nunca contraten uno porque sea más barato con franquicia porque por ahí hay los primeros 300, 500 dólares los tendrás que pagar de tu bolsillo y después ellos se hacen cargo del resto y muchísimo menos contra reembolso que si bien tú tienes que pagar la atención médica y después lo recuperas pero a ver quién tiene en el banco por ahí 20, 30, 50, 80 mil dólares para poder asumir esa factura tengan mucho cuidado con esto el seguro no es negociable jamás viajen sin uno y de esa forma estarán tranquilos les cuento una pequeña anécdota que ya la conté en otro video hace tiempo hablando del tema de seguros también hace unos 5, 6, 7 años una parejita, amiga de un amigo mío que aprovechando una de esas ofertas a veces descabelladas que salen se fueron desde aquí, desde Palma de Mallorca hasta Miami 4 días porque el pasaje era irrisorio lo que costaba consiguieron un buen hotel a muy buen precio y dijeron bueno, nos vamos una pareja joven unos 30, 30 y pocos años deportistas los dos tremendamente sanos personas sin ningún tipo de patología existente ni nada que se le pareciera y dijeron bueno, por 4 días para qué vamos a comprar el seguro y se fueron estaban en la playa tranquilamente tomando el sol en eso se levanta una racha de viento y al chico un granito de arena se le metió en el ojo los que hemos pasado por una situación de esa sabemos lo terriblemente doloroso que es pero aparte hay que hacerlo atender por un especialista porque si no puede producir daños mayores la atención son 10 minutos a mí me pasó una vez hace muchísimo tiempo cuando era jovencito y simplemente te ponen unas gotas que no sé qué son si es un tipo de anestesia o algo por el estilo ves como se te acercan con una especie de herramientita metálica te lo sacan te vuelven a poner unas gotas que presumo que serán tipo antibióticos te emparchan el ojo y ya está son 10 minutos como mucho bueno, este chico tuvo que hacer eso ir a un hostalmólogo que lo atendiera y 10 minutos la broma le costó 2.000 dólares como lo oyen 2.000 dólares por sacar un granito de arena del ojo imagínense si son cosas mayores entonces esto tenganlo muy muy presente jamás viajen sin un seguro no quiero volver a recibir un correo como el del otro día que hasta el momento de hoy me sigue dando vueltas en la cabeza pensando en el terrible problema que se han metido que se encuentran ahora que tiene muy difícil arreglo muy mala solución pudiendo haberse evitado simplemente con la compra de un seguro así que amigos por favor no lo tomen como una exigencia como un documento más como un gasto sino que es comprar la tranquilidad y para que el viaje vaya perfectamente bien y que no literalmente se hipotequen de por vida o al menos por muchos años entonces esto tenerlo siempre muy muy claro bueno amigos hoy quería traerles esto porque ya les digo no me gustaría tener que volver a oír una historia como esta espero que esto lo tomen en serio que lo hagan y si les ha sido de utilidad que le den un like como siempre muchísimas gracias por estar ahí por el apoyo les mando un abrazo muy pero muy grande y ya nos vemos en un próximo video con otro tema esperemos que más alegre hasta la próxima te presento las guías de ways to go una herramienta que te ahorrará semanas de trabajo e investigación ardua para planificar tu viaje estas guías tienen información de todo tipo y actualizada además recorridos día por día calle por calle con todo lo que hay para ver para que luego tú elijas lo que te interesa si quieres saber cómo están armadas pídeme al mail del canal la guía de pizza esta te la ofrezco totalmente gratuita y aquí te dejo el listado de las que están publicadas hasta este momento si te interesa alguna de estas envíame un correo diciéndome cuáles te explico cómo hacer la compra y te las envío van en archivo pdf y te dejo